Este fin de semana les toca a las Mami Volley, así que con la Liga 6 Camino nos vamos a encontrar con 12 equipos acá, así que vamos a tener más o menos 8 o 9 partidos por cancha. ¿A qué hora comienza todo? Nosotros comenzamos a las 9 de la mañana y lo terminaremos más o menos a las 5 de la tarde. El torneo acá no hay ganadores, porque en realidad estamos jugando todo contra todo, todavía como parte de la organización. A ver, ¿cómo decirte? El hecho de jugar todo contra todo va a ser que terminemos formados del 1 al 22, y de ahí recién van a venir los octavos, los cuartos y demás. Estamos en ese periodo de jugar todo contra todos. Como una primera ronda, ¿no? Más o menos una cosa así. En realidad este ya es el quinto Grand Prix que hacemos, pero bueno, a medida que vos vas ganando y perdiendo, vas sumando puntos, y así te vas ubicando en una tabla general. ¿Cómo va central? ¿Cómo van las chicas? Mirá, nosotros hasta hace un tiempito veníamos segunda o tercera, pero porque teníamos un partido más jugado que el resto. Ahora que nos estamos un poco acomodando, venimos cuarta. Así que no nos hacemos problema, porque en realidad todavía quedan dos Grand Prix, así que hay tiempo para subir y bajar. Eso en realidad no cambia mucho. ¿Cómo se están preparando? Justamente siguen entrenando, en realidad como el primer momento, ¿no? Tal vez intensificando un poquito más, previo a lo que son las fechas, o cómo se maneja. Sí, lo que pasa, Meli, que vos tenés que entender también de que esto es mami vole y la gente es adulta. No es lo mismo que los chicos que le dicen, bueno, anda a practicar y no tiene otra cosa que hacer. Acá las mamás tienen la casa, tienen los hijos, tienen los maridos, tienen su trabajo. Y todo eso hace que se complique un poco. Pero ha sido benévolo esta semana el frío. Eso hace que la gente vuelva también al gimnasio, porque vos ves que son las 9 de la noche y estamos recién empezando, terminamos como a las 11. Pero sí, es un poco lo que vos decís. Esta semana, que ya jugamos el fin de semana, vamos ajustando un poco la clavija, tratando de cerrar un poco para poder jugar y hacer un buen desempeño el domingo. Ya hace algunos años que están participando. En este puntualmente, ¿cómo están viendo al torneo? ¿Hubo algunas modificaciones de equipos y demás? Sí, nosotros, vos sabes muy bien, las dos primeras divisiones las ganamos. Ahora, los equipos, esto no es como una federación donde vos tenés que estar, si vos estás federada, después por dos años no podés cambiarte de equipo y demás. Acá esto, una vez que sí te asociaste a tu equipo, durante todo ese año no podés cambiar. Pero los equipos se van cambiando, las mujeres, una vez juegan, un año juegan en un lado, otro en otro, y este año realmente se ha hecho muy competitivo. Sumado a eso, que nosotros tenemos jugadoras que, tenemos algunas embarazadas, que es normal, el hecho de ser mamá y mujer, tenemos algunas chicas que están lesionadas, pero bueno, en realidad lo que buscamos es pasarla bien, divertirnos. Sí, por supuesto, el boli es el objetivo final, y si podemos ganar, ganaremos, y si no, bueno, la idea es pasarla bien, ¿no? Por eso también a la noche uno cuando viene tampoco hace un entrenamiento donde nos tengamos que ir gateando en casa, como diría alguno, porque no vuelven. Ese es el problema. Pero no, estamos contentas, estamos cómodas, nos divertimos, la pasamos bien. Y bueno, si hay que perder algún partido, para el próximo trataremos de ganarlo, y ahí estamos. Para el domingo es como siempre entrada gratis, así que el que quiera pasarse un ratito, sabemos que a las mujeres las acompaña muchísimo la familia. Sí, esa es la idea, ¿no? La entrada es completamente gratis, acá las chicas están preparando para dar de comer al mediodía, van a hacer canelones, van a hacer postres, van a hacer... Sí, nosotros somos, y son, así como en una época se hablaba de los tallarines central, acá en el volei, de Mami Volley, de los canelones central. Son la delicia del grupo, la mayoría viene con ideas, hacen canelones, sí. Bueno, entonces vamos. Bueno, la idea es esa, que la gente la pase bien, que se diviertan, no hacer una cosa... A ver, si yo tendría que ir a jugar un torneo competitivo, no iríamos a comer canelones al mediodía. Pero nosotros acá lo que buscamos es realmente pasarla bien, divertirnos, que el encuentro sea también un encuentro familiar, como vos decís, porque no solamente viene la señora, viene el marido, vienen los hijos, vienen... Y así estamos. Y nos divertimos, la pasamos bien, también va a haber sorteos, así que de todo un poco. Yo los invito a todos los que quieran venir, el domingo a partir de las 9 de la mañana, este domingo hasta más o menos las 17 horas, acá vamos a estar y los estamos esperando, cuando quieran, a ustedes también.